Vamos a ver experiencias nuestras de las propuestas primeras que hicimos de colgar de los árboles las casas, poder hacer, apoderar los bosques y hacer los bosques habitados. Esta experiencia para mí fue extraordinaria porque fue la primera experiencia práctica que yo viví en Cúmputa, Colombia, y me llevó a conocer una casa que era una casa de hacienda que le quitaron el techo de tejas y le pusieron asbestos arriba, y se volvió un abogado. Un campesino le dio cien de hectáreas raras de zapas. Esas plantas son más raras de zapas. Se las sembraron. Esta casa fresquísima, hoy en día está toda tapada. Una belleza. La frescura de esa casa. La frescura que pasa al corredor cuando pasa el aire a través de las fibras folgantes. Y la casa de un gran arquitecto, amigo mío, mexicano. Esta casa... Es una demostración que en una ciudad a dos mil metros de altura como México, este señor la haya convertido en palacio fuertísimo. Esto es una experiencia mía en Cuba, de como eran los palacios cubanos, era lleno de vegetación por dentro. Arriba había una cantidad de cojones para sembrar, y las fachadas, yo los conocí verdes completamente, la frescura que tenían esos palacios extraordinarios, las casas que yo hago ya como árboles para vivir, donde se incorpora la naturaleza totalmente fácil. Pasamos, aquí tenemos una experiencia lindísima de los balcones de Giorgios, llenas de verde. Pasamos, y una experiencia de un banco en Caracas, que tenía jardineras en los pisos y las jardineras crecieron, y se unieron todas, y formaron una fachada vegetal hermosísima, llena de pájaros. Es una de las fachadas más frescas de Caracas. Y mi primer edificio, como hago el prohibir, de los años 60, que es esta casa hecha en la zona antieséptica de Paracaná. Todo de barro, sin ventanas, con patios interiores y menos de agua, cada cuarto tiene un espacio plano. Y el centro de la casa es un espejo en la agua, lleno de enredaderas que caja en un espacio. Aquí lo vemos, todo lleno de enredaderas. Nos fuimos a la playa, descubrimos que en la playa, cuando uno camina en la playa y hay plantas en la playa, la arena está fría. ¿Por qué está fría? Por la planta que está viva. Entonces nos llevamos unas plantas con arena, se las pusimos a la casa, le bajamos 5 grados de temperatura a la casa. Y aquí vemos la casa, llena de jardines, un sueño para mí extraordinario fue esa casa. Y aquí la vemos construida, la compró un arquitecto y le quitó las mantas, porque a la señora no le gustaban las agartijas. Y le puso aire acondicionado y acabó con esa mantida. Aquí vemos la esencia de los árboles para mí, de hacer un túnel de viento vertical para que el aire suba. En estas casas que yo hago, en mi casa en particular, las muchachas se pagan la reja, esa, y sienten cosquillitas por debajo. El aire que está subiendo, está bajando. Está así. Aquí vemos otra casa en Mérida, totalmente el techo es móvil, por esquina de Mérida. Cuando hay frío, se baja el techo. Cuando hay calor, se baja el techo. Pasa. Otra casa, llena de jardines, pasa. Pasa. La casa de soledad, plástico porque no tiene las plantas puestas. Porque toda la estructura íntegra es una gran mayo digital. Pasa. 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 Cambia. Dormido. Estas son casas que yo he hecho en madera, están construidas. Con jardines, cada planta esa que llegan hasta el suelo los jardines. Pasa. Aquí vemos la casa. Pasa. Casa de una frescura extraordinaria. Pasa. Pasa. Esa es otra casa hecha en madera, con la misma técnica, con el hombro. Aire por el centro que sube para los barrios superiores. Pasa. Pasa. Esa casa está apoyada en 3 metros por 3 metros. Tiene 15 por 15 de tamaño. Es un auténtico árbol. Pasa. Aquí tenemos casas en madera. En técnicas. Hay viviendas en madera. Pasa. Pasa. Aquí tenemos una casa ya acabada. Estas son casas que hicimos para el Caribe. Casa tropical para el Caribe. Pasa. Pasa. Esa fue la casa que vimos antes. Ya terminada. Este es un hotel. Hecho hace unos 50 años. Totalmente de madera. Una belleza del hotel. Se mantiene en el hotel también. Pasa. Está hecha con la madera madura debe ser el hotel. Pasa. 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 Esa. No ve un tornillo. Usted por ningún lado. Pasa. 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 Jекс. Pasa. Pasa. En los pisos yo me trompo, en esta otra casa recientemente, en la casa de unos 10 años, con jardines puestos todos en las flores, saleros, pasados. Esta es mi casa que yo hice el año 50 en Caracas, donde viví varios años, pasados. El primer árbol me vi que hice con mi casa, jardines en el techo, metido en una selva, con la estructura metálica de piedra, las paredes de piedra cogidas del suelo de la quebrada, pasados. Y aquí vemos algo muy importante, que son las tecnologías populares para construir viviendas. Con lo que llamo yo unos marcos constantes, que son marcos metálicos muy livianos, que se expulan de arriba con un juguete, y hacemos vivienda y vamos a ver los pasos. Aquí están los muchachos, para salir en las botas que hicieron todos, con dos era suficiente. Y aquí tenemos los barcos puestos amontonados en el suelo, y la gente armando las estructuras de los barcos. Pasos. Y aquí vemos viviendas de cuatro pisos, construidas por los dueños, no están construidas por un constructor. Estos son edificios de una emergencia que vio en Caracas de la fundación, se les llevaron los barcos, se les llevó todo, y la gente, todo estaba en esos edificios. Una experiencia riquísima. En menos de seis meses hicieron más de 800 viviendas. Pasos. Pasos. Aquí tenemos la técnica que se usó, los paredones de arcilla. Pasos. Las paredes son paredones de arcilla. Pasos. Y arriba los ruidos. Y estas son casas para la gente con dinero. Hechas con boberillas muy delgadas de arcilla. Y que es la misma técnica de los árboles paredes. Aquí tenemos el tío de aire por el centro. Ahí faltan los martines para centrar más. Pasos. Mis casas. Esta casa es una casa ultraliviana. Pesa 12 kilos por metro cuadrado. Prácticamente de papel por material. Hecho con paneles de... De bagazo de cano. ¿Qué pasa? Y los techos son todos de la vida. No me corro, doctor. No corro, pero no tanto. Aquí vemos la casa actual como está ahora. En este momento cuando yo vivo. Pasa. 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 Hay una ligereza tremenda. Pasa. 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 Ahí tienen los jardines. Pasa el aire. Pasa. 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 Aquí vemos el edificio terminado. Pasa. Pasa. Esto es una crítica a los frascasieros de Estados Unidos, los que han hecho en Venezuela toda esta barbaridad y la boteca de frascasieros, que es la negación humana para vivir. Aquella torre se incendió hace tres años, toda se quemó. Pasa. Estos son frascasieros de infancia. Y estos son mis proyectos, que ganado por concurso de 1954, que es el Blue Tachira, pasa para que lo vean. Aquí tenemos la estructura de Blue Pan. Esa estructura tiene 50 años de construida. Esa escalera tiene una platina de concreto de 4 centímetros, que sostiene una escalera. Pasa. Pasa. Y aquí vemos las estructuras de árboles para vivir, de proyectos que no se hicieron en Caracas, en Bargarita. Lástima que no se construyeron. Y después los fabrique, los vamos a ver. Pasa. Aquí vemos, utilizando el concepto de puertos, con los sistemas de marco portales. Eso tiene 85 metros de luz. Un edificio frente al mar. Un plástico. Yo se pudo hacer. Pasa. Aquí tenemos el primer árbol para vivir, que hicimos ya definitivamente con ese concepto. Pasa. Aquí vemos el esqueleto que se portó, abajo y se llevó con poleas. Para arriba. Pasa. Aquí lo tenemos construido. Esto tiene una historia muy bonita, porque cuando se hizo, el techo plástico de arriba tenía goteras. Y me llamó el dueño y me dice, ¿qué hago con las goteras? Y dice, y eso no es un árbol para vivir. Todavía tengo un árbol, pero no tengo goteras. Todos los árboles tienen goteras. Dice, cállate. Dice, ¿qué hago? Ponle a cada gotera el hecho. Se lo puso. No se lo quitó. Todavía está. Las goteras están. Le puso el hecho lleno de flores. Aquí lo tiene otro de la otra parte. Otra casa, otro árbol para vivir. Hecho en vaticineto. Con estructuras bidimensionales. Pasa. Estas son estructuras de altísima eficiencia. Pasa. Y la propuesta final de árboles para vivir. Que es utilizar una estructura extraordinaria que se usa en la construcción que es la grúa. Yo digo, habitemos las grúas. Si la grúa te construye la casa porque no se queda la grúa, usas la grúa. Habitas la grúa. Esa es la necesidad. Y yo hago las casas ultra livianas abajo. Y las subo. Pasa. Y ahora en mi edificio, donde la gente se mueve horizontalmente, llena de jardines, libre completamente. El terremoto, esa casa flota en el suelo. Eso tiene 80 por 80 de tamaño. Pasa. Aquí tenemos ya propuestas similares con ese fin hecho en concreto. Pasa. Aquí tenemos un edificio construido en Margarita. Y con esa técnica pasa. Y el más importante. El árbol para vivir de lecherías. Aquí tenemos el esqueleto. Hay un módulo. Que se hace un solo módulo. Que se recibe. La caja esta que está ahí arriba. Que cabe en tres apartamentos. Se repite en todo el edificio. Y forma un edificio. Y forma un edificio. A base de puentes enormes. Donde lo único de concreto armado. Es la escalera. Pasa. Aquí lo vemos el edificio. Son volúmenes que están en el espacio. Para eliminarse de los ruedos. Como está el mar al frente. Lleno de cocoteros. Levantamos el edificio. Para poder ver. Ahí lo vamos viendo. Requeñándose para que venga. Una experiencia extraordinaria. Para trabajadores. Petroleros. Ya ningún obrero petrolero vive ahí. Porque los apartamentos que le costaron dos millones. Los compraron la gente en cincuenta y sesenta millones de bolívares. Y le dieron una ganancia gigantesca al obrero. Que ninguno quedó viviendo ahí. Ahí viven los señores petroleros. Incluyendo mi vida. Y yo tengo un apartamento ahí. Pasa. Pasa. Vaya desde aquí. Ah, está bien. Ahí se lo conoce este. Ahí está hoy. Pasa. Es una experiencia riquísima. Decirle a un señor que va a hacer un edificio. Que se lo voy a hacer así. Me pego cuatro. Pasa. 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 Vamos a empezar ahora para finalizar. Con una experiencia riquísima. Que fue que en el año 2000. que se me pidió hacer el pabellón de mujeres que me nombra. En Alemania. Y yo propuse un homenaje a la flor venezolana que es la orquídea. Y a los tepuyes y gantescos que hay en la célula. Y eso es la esencia de ese proyecto. Sí. Una orquídea contada sobre los tepuñenes. Pasa. Esa maquetizca fue la que hicimos para hacer el proyecto. Y un gran arquitecto alemán. Lo llamamos para que nos hiciera la estructura. Y nos mostró los parágrafos que él estaba haciendo. Pasa. Pasa. Los paraguas de la Meca. De 18 metros. La flor de janobre tiene 50 metros de diálogo. Pasa. Aquí tenemos la maqueta. De la flor. Pasa. Y aquí tenemos el mecanismo de funcionamiento de ella. Esa flor. Por la mañana cuando le pegue el sol se abre. Con el sol. Y en la tarde cuando se va el sol se cierra. Y cuando le pegue el viento se cierra. Sola. La gente dice. Es una maravilla. 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 No es ninguna ciencia. Pasa. Vamos a ver la construcción de esa estructura. En cinco meses. Con ese maestro extraordinario que trajo tu. Pasa. Caballero del espacio. De olvido. Aquí estamos. Pasa. Haciendo los modelos. En Alemania. Para fabricar la flor. Pasa. Aquí tenemos el modelo para el túnel de viento. Pasa. Pasa. Y aquí vemos ya la estructura de construcción. Vamos a verla. Pasa. Pasa. Sápidamente para que la vean toda la secuencia del proceso de construcción. Pasa. La colocación de los pétalos. Pasa. Trabajo. Trabajo bellísimo. Cinco meses de trabajo. Impresionante. Ahí tienen los pistones y se levantan los pétalos. Pasa. Pasa. Y vamos a verla funcionando. Pasa. Pasa. Un espectáculo extraordinario en Alemania. Estar en esa flor. Ahorita está apuntada el abalquecimiento en Venezuela. Pasa. 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 Aquí estamos llevando las plantas. Tal como vinieron desde el suelo en el avión. Pasa. 300.000 plantas. Pasa. Que crecieron. Que dieron frutas. Miren tienen la promedia crecida cinco meses después. Todo lleno de peces. Dos mil quinientos veces. La luz le entra por las peceras. Esa es la ventana del pabellón. Pasa. Pasa. Aquí tenemos las plantas de los tepulles. Que no las prestaron de un centro botánico de Alemania. Esas son plantas únicas del mundo. Están a tres mil metros de altura. Pasa. Aquí tenemos las peceras. Que dan la luz por dentro para el pabellón. Pasa. Y la infinidad de peces. Ahí tenemos la piraña. Pasa. 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 El espacio interior del edificio. Iluminado por las peceras. Aquí. Pasa. 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 Un espectáculo extraordinario. Haber hecho eso en un tiempo tan corto. Pasa. Pasa. Vamos a ver. La orquídea. Las cuatro orquídeas que se forman. Esos cuatro pétalos. Uno blanco y dos violetas. Forman las cuatro orquídeas en los cuatro ejes. Pasa. Aquí la vemos. Y al final. Al final vemos un edificio verde totalmente. Bellísimo. Cerca de mi casa en Caracas. Pasa. Pero la gente está en esa torre blanca. Y en ese edificio lo que hay son campos. Están los campos más felices de Caracas. En medio de una selva tropical bellísima. Pasa. 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 El que intenta lo absurdo. Dale. Pasa. Pasa. el arquitecto no absurdo conquista lo imposible muchas gracias los felicito por ver a Gustavo un fuerte aplauso por favor desviamos al arquitecto Puerto Vivas por esta magnífica intervención bueno, ahora vamos a hablar vamos a tener unas palabras a cargo del ingeniero Mauricio Rada director comercial de Housing Ecuador un fuerte aplauso por favor buenas noches primeramente agradecerles por haber venido esta noche a estar aquí con nosotros muchas gracias profesor muy interesante todo lo que vemos yo puedo certificar muchas cosas de él yo viví ahí en Venezuela por un buen tiempo cosas espectaculares se pueden ver pero aquí lo importante es nuestro afán como empresa de siempre apoyar la construcción sostenible y nuestro deseo de que esto se comience a tomar muy en serio en este país y por lo tanto requerimos el apoyo de ustedes para seguirlo difundiendo y seguir hablando de este tema así que quiero agradecerles por habernos acompañado y por incrementar y fomentar esta discusión y esta manera de hacer mejor las cosas en nuestro país ahora Julio nos tiene una sorpresa bueno, quiero también reiterar el agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado los que se fueron, bueno, se van a perder la sorpresa básicamente como siempre luego de esto soltemos un camión de cemento pero de escala no gran, una miniatura por si acaso de colección Calauro Nince y lo que sí lo vamos a hacer a través de todos sus registros que hicieron a la entrada tenemos aquí un ánfora voy a pedir la unidad de unas señoritas que nos acompañan adicional estamos dándoles unos objetos por habernos acompañado y recordarles que el arquitecto Fruto Vivos va a estar en la Universidad Católica dictando un taller en donde todo lo que ustedes vieron lo vamos a hacer en vivo y en directo lo vamos a hacer en la Facultad de Arquitectura la información tengo entendido que se les entregó al ingreso del local al ingreso a un local y esto de aquí vamos a tratar de fomentar lo que queremos es que todos ustedes tengan suficientes argumentos para participar en los publicaciones de aborto ese es otro detalle muy importante que le dimos a la entrada que es un folleto en donde ustedes pueden inscribir todos sus proyectos que tengan relacionados a construcción sostenible no es necesario que ustedes piensen que tiene que ser algo muy del otro mundo como las obras de aquí de nuestro querido profesor pero él ha demostrado que la simplicidad es muy importante entonces los invito a que ingresen que se inscriban en el concurso venimos hasta el 23 de marzo su proyecto lo pueden subir toda la información está en el folleto y para no más alargar el tema voy a pedirle a la dama que nos acompañe aquí que saque un nombre este primer nombre se va a llevar una funda de obsequios de material publicitario nuestro no sé, tienes micrófono ¿podrías dar el nombre? a ver el señor Jaime Domínguez arquitecto Jaime Domínguez un fuerte aplauso ahora, el segundo nombre se va a llevar otra funda de obsequios arquitecto Boris Gutiérrez ¿está? ¿se encuentra? acá está acá está aplauso por favor aplausos 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 arquitecto arquitecto Michel Almeida o sea que los premiados han sido todos aquellos que se han quedado creo que también vamos a bueno, ahora sí el camión lo va a entregar el arquitecto Vivas que le pido que me acompañe por favor por favor a ver Marixa Morán arquitecta Marixa Morán al menos ya la hora ¿se fue? ¡ay qué pena! vamos a ver a ver a ver si me ayudan un poquito porque está bien ¿están bien? no se quiere ir no se quiere ir ah ok un fuerte aplauso por favor aplausos 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 creo que con esto les agradecemos mucho y tengan una linda noche y espero verlos en curso ¿no? muy buenas noches a todos gracias por su asistencia